¡Ati Panacuy! ¡Tacanacuy! Celebrando su 38 aniversario ¡Chico Lucifer! Y el cuarto aniversario de su legado ¡Lucifer Junior! Domingo 21 de noviembre En el complejo Ajo Bamba Kilómetro 6 y medio, cártera central mitarte Entrando por Tagore Barbadillo ¡El más grande festival de danzantes de tijera! Ayacucho vs. Huancabelica ¡Lucifer vs. Acción! Infernal vs. Rupaxunjo Y Mazumaga vs. Torbellina ¡Mamacita! ¡Más de 50 danzantes de tijera! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡El Takanacuy! ¡Jamás visto! ¡Puño a puño! ¡Huancavelica vs. Chulibirica! ¡Más de 20 peleas pactadas! ¡Cancha libre para damas y varones! ¡Grandes premios! ¡Una cartelera de primera! ¡La reina de la cervecita! ¡Flor Piliña! ¡Edwincito de Paucará! ¡Y su requinto de oro! ¡Impactadoras de la Guailía! ¡Una linda Paucará! ¡Zorrito delante! ¡Gracias al apoyo del Ministerio de Cultura! ¡Llevando nuestra danza a todo el Perú! ¡Domingo 21 de noviembre! ¡En el complejo Acobamba! ¡Kilómetro 6 y medio! ¡Cártela Central Mitarte! ¡Entrando Portagore Barbadillo! ¡Sigo Lucifer y Lucifer Junior! ¡Así se baila con fuerza! ¡Chayna chata, añagua ator!